Guía para Songli principiantes y expertos. Songli es un support de escudo y usuario de lanza. Mejores armas 3 estrellas. Mejores armas 4 estrellas. Mejores armas 5 estrellas. Para los artefactos de 3 y 4 estrellas podemos combinar dos piezas de los siguientes sets. Para los artefactos de 5 estrellas usaremos dos piezas de los siguientes sets. Esto buscaremos en el reloj, copa y corona. En los substats buscaremos probe, crit, daño crit, vida ATQ, recarga de energía. Para la ascensión necesitaremos los siguientes materiales. En sus talentos estos materiales vamos a necesitar. Nos vamos a enfocar en estos talentos. Gracias por ver y suerte para quienes tiraran por él.